El reto COVID-19 de Jalisco tiene el propósito de apoyar a todos los desarrollos científicos y tecnológicos que nos están ayudando a combatir la pandemia del COVID-19. Jalisco es el único estado de la república que ha aportado fondos de sus propios recursos públicos, los que manejamos a través de COVID-Jal, para atender estos desarrollos. Recibimos 135 solicitudes en base a dos modalidades. La modalidad A, que es todos aquellos dispositivos o tecnología que sirve para combatir el COVID o para ayudar en su tratamiento. Y la otra categoría, la modalidad B, son aplicaciones de ciencias de datos que nos permitan monitorear con mayor precisión los casos de coronavirus. Hemos aportado en total 16 millones y medio de pesos y estamos muy confiados en que la mayoría de estos proyectos van a dar resultados prácticos y útiles en muy corto tiempo. Somos un grupo multidisciplinario de personas que todos nos enfocamos a crear en tiempo récord este equipo. Y pues aquí ya hoy lo vemos muy cercano a una realidad. Nos enteramos al tiempo de la convocatoria. Secretaría de Innovación, junto con Cuesitcal, pues nos abrió las puertas y hubo una sección justamente para el tema de ventilación mecánica. Cuando decidimos hacer este equipo nos dimos cuenta que había mucha gente experta en muchas áreas, pero también gente que ya tenía trabajado prototipos. Es por eso que cuando encontramos lo que llevaba trabajado la Universidad Marista, decidimos unir esfuerzos y con el prototipo que ellos ya venían trabajando más, los ingenieros, médicos, biomédicos y demás expertos que teníamos en Aire con Vida, pudimos ya sacar adelante este prototipo que está prácticamente listo para utilizarse. Desarrollos que normalmente toman años en hacerse en otros países del mundo con todos los recursos, aquí lo están haciendo nuestra gente, nuestros ingenieros, nuestros científicos, nuestros diseñadores en muy pocos meses. Y la verdad ha sido un trabajo excepcional de parte de ellos para poder ayudar en estos tiempos tan difíciles al país a resolver algunos de los retos ligados al COVID-19.